Estamos dispuestos a guerrear Con palabras muy directas que te pueden confrontar No es nada personal, puedes grabarlo en tu memoria Por eso traemos fuego, hermano, esto es tu fobia Voy Predicando la palabra esa Te voy Confiado estoy en Dios, yo no temeré No me rendiré Voy Predicando la palabra esa Donde voy Si llevas la verdad, yo no temeré No me rendiré Keep it in my bro, listen to my voice Te pares del sillón, yo lo traje hasta tu zona La verdad no es un mensaje, bro, es una persona Cuando porto la verdad en mi persona siempre encesto Siempre multiplico, también sumo, nunca resto La verdad es el tapón para el sistema en baloncesto Si te topas con ella, nunca serás como el resto Rubas el invicto Un sistema irracional que no refleja un peligro real Hoy en día, yo sé muchas fobias Aracnofobia, homofobia De la fobia que tengo a hablar la quieren ocultarse Si hay miedo a la verdad, me vengan a hallar, si quieren falsedad A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno Si tú piensas diferente de lo que te más piensas Mentiras de fanático y religioso, porque vas a encontrar la corriente Podría hablar de mentira, pero aquí me engañaría Hablando de lo que la gente quiere, haciendo con mi música subvenia La verdad no venga a verlo incomoda, escúchame mi hermano La verdad no lo podemos tapar con un dedo Esto no es un juego de ajedrez, es un sal de fe Conocen la verdad y la verdad los harán libres Mentiras de la fe, la puta prevalece Hablando los hilos, los somos tres y crece Es el clave A quien no esperaba, los hermanos se juntaron Pasamos desde ciegos a tirarte una palabra Anda, que miedo a la verdad que nos espalda Ya no vivo de mentiras, de algunos no buscan nada Pago por tu pecado, ya sabías, ey Así que se merece dota la verdad, my friend Él está puesto pa' aquí, ya pensó en el enemigo Se reseteó, el vino a bendecir, amen Él es real, no tus cuentos de fantasía El gran yo soy, tu vida llega al fin Entonces por qué llenas tu vida de mentiras Abre bien los ojos que escuchas del Mesías Quitando esa venda no te deja ver a ti Viviendo esa palabra junto a ti te bendecí Deja de ese mundo ya de mentiras Deja la tumba y comienza a leer la Biblia No le tengas miedo a la verdad Pues esta te va a libertar Acércate para acá y escucha lo que voy a hablar Somos francos, no tiradores Pero apuntamos con el lápiz al papel Y toda mentira caerá Tirando rafacas de neta Sin tartamudear como la metra Si la escuchas duele, pero libertad La mentira fascina, pero tu vida siempre quedará incompleta Y esa letra explota como la bomba de Hiroshima Se ofenden con la verdad Quienes viven de la mentira La verdad es Jesús, pero no quieren admitirla Lloran con la real, pero por la mentira suspiran Camino y verdad es Cristo, no hay quien lo reemplace Para llevarte hasta él, mi brother, soy el GPS Yo te expongo la que haya, tú sabes si la agarras Balas que no fallan, pues tirando barras no tiramos barra El MCM Vengo sin miedo a la verdad Y esa no se contradice Estoy bien enfocado en todo esto que se hace Viajar en este mundo, hermano, cualquiera lo hace Pero esto es exclusivo, hermano, esto es primera clase Lo hago sin titubear, el mensaje es muy expresivo No hablo de la apariencia, hablo de mi Cristo vivo De aquel que se entregó en esa cruz para salvarte Y al paso de los años el mensaje negociaste Recuerda es bueno amar, pero también pedir perdón La fe sin obra es muerta, trabalo en el corazón Predica su palabra, no temas a la verdad La vida es solo una, y hasta pronto acabará Chaipe Porque la verdad, lo que más le duele Que fe es su mentira, que así Cristo me le viene Pero tienes un problema y se sienten muy perdidos Van llorando solo y negando a Jesucristo Es mentira, donde estás enredado Viviendo tan tornado, ver tu vida pasar Enfrascado, en tu mundo enfocado Mientras que la esquina a tus hijos se puede malear Va viviendo una mentira que tú mismo has querido No viviendo la verdad porque solo has querido Hablas con tu boca, pero no con tus acciones Pero déjame decirte que Dios pesa corazones No es que yo me crea, es más grande y santo Sino que te aconsejo porque yo he fallado tanto ¿De qué sirve una mentira? Eso es algo pasajero Prefiero la verdad, por eso sigo el verdadero Te has jurado, verdad que debilita Para así fortalecerte Verdad que te confronta Para ser transformado Verdad de vida eterna, brother, aunque te den muerte La verdad es que es su Cristo, yo te reto a comprobar Pero debo advertirte, esto te va a trastornar Cambiará todo tu mundo y como lo percibes Pero cree, vale la pena cuando de Dios tú recibes Chacho, debes ver La verdad no peca, pero incomoda Relatividad es el término de moda Según cómo me sienta, según cómo me vista Eso no es verdad, eso es punto de vista Pero les asusta, lo que ya es un hecho Porque entre sus ojos no se sienten satisfechos Buscan otra opción, en todo lo posible Si conoces la verdad, esta misma tierra libre ¿Quieres la verdad? Empieza a ser concluente Que tus hechos sean igual, que tu propia mente ¿Quieres la verdad? Deja que te lo diga Y este es el camino, la verdad y la vida Linaje de Jesús Voy, predicando la palabra Es a donde voy Confiado estoy en Dios Yo no temeré No me rendiré Voy Dedicando la palabra Es a donde voy Sin miedo a la verdad Yo no temeré No me rendiré 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 Gracias.